Y fueron las participantes de la séptima competencia en Pinglico. Retrasa Isabel Alexandra, se queda en la última posición. Viene Tamshard a la punta, por fuera se le coloca Exclusive Rove. Más atrás lo hace Skylar's Sister, luego viene Wink, luego avanza, la llegó a Hailey B. Se queda en la última posición, la número 9, Isabel Alexandra. Está en punta la tordilla Tamshard en 22-4 para los primeros 400 metros. Por la parte de afuera trata de acecharla Wink hacia el tercer puesto, avanza Skylar's Sister. Ingresan a la recta decisiva de Pinglico. La número 7, Wink, ha tomado la punta. Se queda en el segundo puesto Tamshard para el tercero. Avanza Hailey B, la número 4. Por dentro vuelve la tordilla Tamshard, insiste por fuera Wink. Y más afuera, la zaparta Hailey B liquida la séptima de Pinglico con Sheldon Russell. El segundo lugar es para Tamshard. El tercero es para Wink. Cuarta, Skylar's Sister.